Con el llamado de Ionatan González, recordamos a otros talentos surgidos en las inferiores derrayados que pasaron por el tri. Ya lo dijo Antonio Mohamed, el jugador de fuerzas básicas que logre jugar en la primera de Monterrey va a ir a la selección mexicana. Y razón no le falta al turco, pues sobran casos como el de Ionatan González quien fue tomado en cuenta por Juan Carlos Osorio para los amistosos ante Islandia y Croacia. ¿Cómo formará rayados ante Querétaro? Por eso, en Gol te presentamos los canteranos que en los últimos años ron el salto a tri luego de brillar con el primer equipo de Monterrey. Jonathan González, César Montes, TCAT y Teocorona, Antonio de Nigre y Severo Meza, Jesús Zabala, Giram, M y E.